Hola, mi nombre es Brittany Castillo y creo que el valor de participar en este tipo de iniciativas es muy importante y relevante porque nos ayuda a enriquecer todas estas innovaciones que está teniendo la plataforma digital nacional y nos permite a toda la sociedad desde diferentes presentes el conocer qué es lo que se está llevando a cabo para qué sirve y nosotros podemos aportarle esto de que se enriquezca conociéndonos desde diferentes puntos de vista viendo qué es lo que les hace falta y para qué nos puede servir. Hola, soy Óscar García, durante el datantón tuvimos que procesar la gran cantidad de datos que tiene el pdn y hay que pensar muy bien cómo vamos a encontrar las cosas que queremos buscar porque si no lo piensas bien te vas a llevar mucho mucho tiempo entonces hay que pensar muy bien las cosas sobre cómo vamos a operar. Bueno y me gustaría invitar a todos los jóvenes a que participen en este tipo de actividades porque son muy enriquecedoras, nos permite trabajar y conocer diferentes perspectivas, trabajar en mesas multidisciplinarias en donde conocemos, nos apoyamos, en ratos discutimos, pero todo esto pues es parte de, ¿no? y para lograr un mayor conocimiento. Yo quiero decir a todos los jóvenes en especial los que estamos estudiando que no descuenten sus habilidades, que todo lo que hicimos en el datatón no fue nada del otro mundo y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces les invito a todos los jóvenes que usen sus habilidades para el bien de la sociedad porque si hay formas de hacerlo y este datatón es una prueba de ello. Gracias.